¡Han pasado 15 años! No puedo comprender por qué ahora. Necesitas algo de mí porque de lo contrario no me habrías buscado. Es egoísta que en la realidad solo quieras proteger tus ideas optimistas y evitar el peligro. No sabía que cambiaste de nombre y que pasabas la vida como artista de cerámica. ¿Pero por qué ese oficio? Fue muy rudo de tu parte el atacar a este artista de cerámica corriente. Es un desperdicio inítil de energía. Te diré algo. Si deseas evitar encontrarte con la gente, lo mejor es ser un artista. Tú sabes, un verdadero genio puede hacer lo que desea en buena forma. El error tuvo su origen en ese momento, hace ya 15 años. Tu autoestima no se ha afectado para nada. No trates de cambiar el tema. Creo que deseas decirme algo y te resulta muy difícil. Entonces eso es lo que has decidido hacer. No seas tan presumido. Háblame sin temor. Soy tu maestro. Tienes el transparente pensamiento de un estúpido estudiante. Bien. Si realmente quieres marcharte, primero tienes que vencerle. Maestro, quiero que me enseñes el principio secreto del estilo Hiten Nitsuruji. Ese que me ibas a enseñar hace 15 años. Escucha, el Hiten Nitsuruji hace que la persona que lo usa tenga una victoria segura debido a su poder. No lo haré. Fuiste tú el que esa vez se marchó sin mi permiso, ¿recuerdas? Entonces, ¿por qué debería? ¿Cómo olvidarlo? En ese tiempo eras un chiquillo muy rebelde. Con solo blandir tu espada no puedes asegurar que la de tu oponente venga hacia ti. Nunca pensé que tu técnica se hubiera deteriorado tanto. Y ya ves las consecuencias. Este es el resultado de haber abandonado mi protección. Ya veo que las técnicas en el arte de la espada que te enseñé fueron una total pérdida de tiempo. La técnica de tu espada era maravillosa, pero tan solo tenías 14 años. Un estudiante cuya mente inmadura recibió una herida en lo más profundo de su corazón y una huella imborrable. ¿Qué? ¿El primer golpe es con la vaina? Una gran cicatriz en la vejilla que tendrá que llevar por siempre. Y se convirtió en un espadachín atrapado entre matar o no matar. Esta es la otra técnica de desenvainar la espada en dos pasos. Soryu-sen y Kazushi. Y como resultado, tu estilo Hiteni Tsuruji solo te ayudó a generar un fantasma del final de la era Tokugawa, llamado Shisho. Pensabas que podías dominar el principio secreto del estilo Hiteni Tsuruji, tonto. Derrótame una vez y te enseñaré. ¡Vamos, qué te sucede! ¿Ves? El verdadero lema del estilo Hiteni Tsuruji es proteger a la gente del dolor de la época. A propósito, solamente te golpeé con el lomo de mi espada. Apenas fue una leve caricia. ¡Vamos, de pie! ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo o eres cobarde? ¡Levántate! Pero la tuya no es una espada justa. Es una espada libre que no obedece a autoridad alguna. ¡No pudiste entenderlo! ¡No calificas para aprender el principio secreto del estilo Hiteni Tsuruji! A diferencia de su técnica, sus ojos no son nada torpes. Es lo mismo que cuando le enseñé la técnica de la espada estilo Hiteni Tsuruji. Una espada es un arma mortal. Te enseñé que ser un espadachín es una técnica asesina. No importa cuánto trates de embellecerla y purificarla. Esos son los hechos.